La oficina de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó este viernes, al jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Aviles Castillo, y también al ministro de Hacienda, Iván Adolfo Acosta Montalbán, acusándolos de apoyar el régimen corrupto y genocida de Daniel Ortega. Las continuas violaciones del régimen de Ortega, de los derechos humanos básicos, la corrupción flagrante y la violencia generalizada contra el pueblo nicaragüense son inaceptables, dijo el secretario del Tesoro, Steven Nuchin, al anunciar la decisión. Estados Unidos, apuntará contra quienes apoyan el régimen de Ortega y perpetúan la opresión del pueblo nicaragüense. Ambos personajes, fueron incluidos en la lista negra, de la oficina de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro, con lo cual todos los bienes y activos que tengan bajo jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados, y además se les prohíbe toda transacción que involucre a individuos y entidades estadounidenses. Las medidas, se enmarcan en la campaña de presión que Estados Unidos lleva adelante, para propiciar la salida del régimen de Daniel Ortega, de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y también la realización de elecciones libres. El secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se pronunció minutos después de que el Departamento del Tesoro sancionó al jefe del ejército sandinista, Julio César Avilés Castillo, y también al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta Montalbán. El secretario, aseguró que las sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega, no se detendrán hasta que Ortega restituya las libertades ciudadanas y la democracia. Hoy, anunciamos nuevas sanciones contra el comandante del ejército nicaragüense Avilés, y el ministro de Finanzas Acosta. Estados Unidos, continuará responsabilizando, a quienes abusan de los derechos humanos, y buscan silenciar las voces pro-democráticas en Nicaragua. La represión del régimen de Ortega no se mantendrá, refirió el funcionario norteamericano en su cuenta de Twitter. Las sanciones a ambos funcionarios del régimen sandinista, se dan solo un día después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara una resolución, donde se insta al gobierno del presidente Donald Trump, a aplicar más presión y sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega. El eurodiputado José Ramón Bausá, celebró gozosamente las sanciones de Estados Unidos, al jefe del ejército, Julio César Avilés, y también al ministro de Hacienda, Iván Acosta Montalbán, asegurando que él personalmente, solicitará al Parlamento Europeo, que aplique las mismas sanciones a los funcionarios. El cerco alrededor de Ortega y Murillo se cierra. Estados Unidos sanciona al jefe del ejército y al ministro de Hacienda de la dictadura. Nosotros en la Unión Europea, vamos a solicitar lo idéntico. Estamos cada día más cerca de la libertad. Fuerza Nicaragua, indicó en su cuenta de Twitter. La vicepresidenta Rosario Murillo, reaccionó a las sanciones establecidas por Estados Unidos, a Julio César Avilés Castillo, y también al ministro Iván Acosta Montalbán, asegurando que ni se venden ni se rinden. La esposa de Daniel Ortega, refirió que su modo de gobierno, es digno y libre. Por otra parte refirió que ante todas las dificultades que enfrentan, a su gobierno le ilumina un sol que no declina. Además de la frustración, volvió a atacar a los opositores nicaragüenses, a los que calificó de, amargados y extraterrestres, los que se venden y se rinden. Por otra parte, refirió que en cuanto a la situación del COVID-19 en Nicaragua, su gobierno prepara un informe, un enorme libro blanco. En el libro blanco, se describen todos los esfuerzos que hacemos y va detallado para nuestro modelo. Se explica cómo funcionamos, cómo avanzamos, cómo peregrinamos casa a casa para fortalecer la vida de las familias, indicó. Cuando Rosario Murillo habla de un libro blanco, se refiere a un documento que publican los gobiernos en determinados casos, para informar a los órganos legislativos, o a la opinión pública. Además, los libros blancos, buscan ayudar a los lectores, a comprender un tema, resolver pero afrontar un problema. Ni nos vendemos, ni nos rendimos. Así era el tanto, así somos los nicaragüenses. De patria libre, patria y vida, patria y libertad, patria y humanidad. Pueblo grande, pueblo valiente, pueblo digno, herederos de la dignidad de Sandino, del ejército defensor de la soberanía nacional de nuestra Nicaragua. Sandino vive y las luchas siguen. En Nicaragua siempre, siempre se ve la luz, vivimos bajo un sol que no declina, nos ilumina ese sol, sol de libertad, sol de victorias infinitas, sol de buena voluntad, sol de alegría en medio de las dificultades porque vivimos con confianza en Dios trabajando duro, sol de heroísmo del pueblo nicaragüense. Allá los amargados, allá los extraterrestres, allá los que tiemblan, allá los que se venden y se rinden. Aquí los hijos de Darío, de Sandino, que ni nos vendemos ni nos rendimos, jamás. Y compañeros, compañeras, hemos concluido la preparación de un informe al pueblo de Nicaragua y al mundo sobre el COVID-19 y nuestra estrategia. Una estrategia singular, un libro blanco completo que se va a presentar en los próximos días a nuestro pueblo y al mundo. Allí no solo se caracteriza, se describen todos los esfuerzos que hacemos, sino que además va detallado nuestro modelo. Allí se explica cómo funcionamos, cómo avanzamos, cómo caminamos, cómo peregrinamos, casa a casa, familia a familia, para fortalecer la vida, la salud de las familias nicaragüenses. Llevamos 4.711.800 visitas en los cuatro ciclos. Y vamos adelante. 42.000 la noche de ayer, en la tarde de ayer, el día de ayer. Y vamos adelante con la fuerza que nos da Dios, porque el pueblo no se detiene. El informe que va al pueblo de Nicaragua, heroico, valiente, al pueblo de Nicaragua cristiano y solidario, al pueblo de Nicaragua creyente y potente, al pueblo de Nicaragua que vive en familia y en comunidad. Para informe a Nicaragua, a nuestro pueblo, al mundo sobre el COVID-19 y una estrategia singular, un libro blanco que hemos preparado para informar al mundo, informarnos cada uno de nosotros sobre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y los resultados, gracias a Dios bueno, que estamos obteniendo en la protección de la vida. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperas. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. Y ya está en tus manos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.